La verdad que hoy me ha costado despertarme una auténtica barbaridad. Yo creo que es por el día que hace un día súper gris, nublado, llueve... El caso, muy buenas a todos, bienvenidos una semanita más al canal y el vídeo de hoy es un vídeo que, uno, tengo muchas ganas de grabar y dos, me lo habéis pedido tantísimas veces que ya he dicho tío, tengo que grabarlo sí o sí porque si no al final me van a matar. Ya sabéis que siempre hago caso a todas vuestras sugerencias del tipo de vídeos que queréis que suba y tal. Así que nada, como veis, me habéis pedido que haga un día en mi vida y aquí lo tenéis. Normalmente todos los años grabo un vídeo de un día en mi vida y este año todavía no lo había hecho así que ya apetecía, ya iba siendo hora. Así que nada, básicamente lo que vais a hacer en el día de hoy va a ser acompañarme en todas las cosas que tenga que hacer. Todas las tareas, si voy a la oficina, si voy al gimnasio, si voy a surfear... A todo, literalmente a todo, vais a venir conmigo. Pero vais a venir de una manera especial porque básicamente esta cámara es un poquito pues trasto, ¿no? Es bastante grande y un poquito incómoda para llevar conmigo en mi día a día a todos los lados a los que voy. Por lo tanto, dejadme que os presente a la cámara que vamos a utilizar para el día de hoy, que la verdad que estoy muy contento y la palabra perfecta para describir esta cámara es versátil. Es justo lo que necesito yo para un vídeo como estos. Una cámara versátil que la pueda meter en cualquier rincón y que la gente no se entere y que salgan tomas brutales. Pues tengo por aquí conmigo la DJI Action 2. Esta es la camarita que va a acompañarnos en el día de hoy. Como veis, es una cámara que va a dos piezas. Simplemente este cuadradito de aquí, que tiene un diseño minimalista y que es preciosa, la verdad. Con esto ya simplemente podría grabar. Esto es un acople básicamente para que dure más la batería y pues bueno, tienes la cámara frontal también para verte. La verdad que está genial. Así que nada, como os digo, vamos a empezar este día de hoy. Os hablaré también durante el vídeo de esta camarita porque estoy seguro de que os va a encantar. Yo la llevo probando unos días y es una auténtica casualidad. Así que nada, vamos a hacer el cambio de cámara de la mía grande a la Action 2. Así que 3, 2, 1... Bueno, pues ya estamos por aquí con nuestra Action 2. Como veis, se ve increíble, la verdad. Que a mí me encanta. Bueno, le he puesto en el modo 1080-60 fotogramas por segundo básicamente porque todos mis vídeos están grabados a esta resolución y creo que ya es suficiente. Los móviles se ven increíbles. Pero bueno, deciros que también se puede grabar a 4K 120 fotogramas por segundo en esta cámara. O sea, es una auténtica barbaridad. El caso es que, como os digo, hoy tengo muchísimas cosas que hacer. En primer lugar, quería haber ido a surfear hoy prontito por la mañana porque son las 9 y media nada más. Que me he despertado a las 8, pero he dejado que la alarma suene hasta las 9. La verdad que hoy me ha gustado mucho empezar el día. Como os iba diciendo, quería haber surfeado hoy prontito por la mañana pero las olas creo que no acompañan hasta la última hora del día así que veremos si a última hora del día podemos surfear. Tengo que ir a la oficina a preparar cositas, grabar un par de TikToks, preparar un par de vídeos, responder mails e ir al gimnasio. Así cuanto antes vaya al gimnasio mejor porque luego a la tarde puedo ir a surfear. No sé en qué orden voy a hacer todo, pero me vais a acompañar y vais a venir conmigo a todas mis tareas. ¿Qué os parece? Así que vamos a ello. Bueno, yo creo que antes de nada ya sé lo primero que tengo que hacer y es básicamente ordenar la habitación. Que más o menos está un poquito ordenada, pero quiero ponerla un poquito a punto y dejarla bien limpita porque tengo ropa tirada por ahí y muchas cosas. Así que nada, voy a acoplar este enganche de aquí que algo muy guay que tiene la DJI Action 2 es que va todo por imán. Mira, lo pongo encima y ya tenemos nuestra cámara en el soporte. Así que nada, voy a poner la cámara por aquí y me vais a ver a mí recogiendo mi habitación. Algo súper divertido. Lo vais a ver a cámara rápida, ¿vale? No os voy a hacer sufrir. Así que let's go. Vamos a ello. Bueno, pues ya he terminado de recogerla. Como veis, la verdad que he tardado bien poquito porque como os he dicho estaba bastante ordenada. Así que nada, lo que voy a hacer ahora va a ser lo siguiente. Voy a ducharme, voy a prepararme, quitarme un poquito esta barbita que tengo que me molesta un poco ya y grabar un par de TikToks que tengo que grabar que los he dejado pasar y pasar y al final pues no he hecho nada. Después comeré algo, iré a la oficina y seguido de la oficina me iré a entrenar. Así que vamos a dar un poquito de caña al día que fuera bromas son las 10 y 35 y me está costando bastante empezar el día hoy. No sé si es por el tiempo o qué. Como veis, hace un día súper gris y a mí sinceramente el clima me afecta mucho en mi día a día y en mi personalidad. Pero bueno, no hay excusas. Hay que seguir dándole caña. Bueno, pues son ya las 12 menos cuarto. He terminado de grabar los dos TikToks. La verdad que han quedado súper súper bien. Estoy muy contento con el resultado. Y nada, no he comido nada desde que me he despertado todavía y ayer cené súper pronto. Que cené pues rollo a las 9 de la noche. O sea, súper pronto. La verdad, muy raro en mí. Pero bueno, vamos a hacernos algo para comer. Vamos a la oficina y después a entrenar. Que tengo muchas ganas. Vamos a preparar la comida. Como os he dicho antes, es muy cómodo acoplar la cámara a cualquier soporte de DJI. Como por ejemplo, esto de aquí. Que te lo cuelgas del cuello. Es un collar. Simplemente va con el imán. Y me lo pongo en la boca. Y ahora mismo estáis viendo una perspectiva de lo que estoy haciendo yo en primera persona. La verdad que es súper cómodo. A mí me encanta esto. Que no tengas que andar con historias de llaves ni nada. Para una persona vaga como yo está genial. Y nada, no sé qué me voy a hacer para comer, la verdad. Pero bueno. Bueno, pues sigue lloviendo sin parar. Así que el día ha pintado muy feo. Pero al menos tenemos ya nuestro brunch. O como se diga, almuerzo, ¿no? Me he hecho aquí, como habéis visto, un bagel con huevos, dos huevos a la plancha. Y aguacate con un poquito de aceite de oliva. Mi kombucha por aquí, que me encanta. Y uvas. Que tengo un vicio con las uvas que no es sano, la verdad. Así que nada, me voy a comer esto, que tengo muchísimo hambre. Y seguimos con el día. Bueno, pues ya he comido un poquito. Ya tenemos todo el power necesario para darle caña al día. Así que nada, ha salido el sol sorprendentemente. Aquí el clima cambia. Vamos, en cuestión de 10 minutos es una historia totalmente diferente. El caso, voy a aprovechar que ahora hace bueno. Estoy preparando la mochila con el ordenador y todas las cosas. Para irme a la oficina, que me apetece ir andando con la musiquita. Así que vamos a darle caña, porque como se ponga a llover, me va a joder bastante. Así que nada, como sois muy pequeñitos, es que miraos, sois enanos, tío. Mirad mi mano como es. Vosotros sois enanos, tío. Pues os meto al bolsillo y vamos para la oficina, ¿vale? Bueno, pues como veis, ya estamos por la oficina. Tengo que estar aquí un buen ratillo terminando unas cuantas cositas. Y nada, hago todas esas cosillas y quiero terminarlo todo súper rápido para que a las 3 esté saliendo por esa puerta de ahí. Y llegar a casa, coger el neopreno e irme a la playita sin comer ni nada. Porque es que como empiece a hacer malo, me va a joder bastante. Así que nada, voy a terminar todo esto rápido. Y lo dicho, nos vamos para la playa. Por cierto, aprovechando que estoy por aquí también, voy a hablaros un poquito sobre esta cámara. Porque estoy flipando. Llevo grabando muchísimo. Literalmente que muchísimo toda la mañana tomas largas y tal. Y bro, que no baja la batería, tío. Es que... Esta batería, ¿qué pasa? ¿Que no termina nunca o qué? De verdad, me agobia mucho que dure tanto, por favor. Nada, es increíble. Es increíble que tenga una batería tan potente, tío. Y que grabe a esta calidad y que aguante tanto. La verdad que increíble. Vale, pues ya he llegado a la playa y justo se ha puesto a llover. Pero lo que viene siendo muchísimo. Cosa buena, que ya no hace casi nada de viento. Cosa mala, está muy alta la marea y no creo que haya olas. Vamos a prepararnos y vamos al agua un poquito. La verdad que estoy loquísimo. O sea, no hay nadie, literalmente nadie en el agua. Pero bueno, así os enseño cómo funciona la camarita en el agua. Me meto un poquito, me relajo y luego vamos a comer. Que es tardísimo todavía y no he comido, la verdad. Tengo el estómago bastante cerrado hoy. Pero bueno, un buen plato de pasta. Luego va a entrar de locos. También aprovecho para deciros que la DJI Action 2 tiene modo foto también. Que tiene 12 megapíxeles. Podéis hacer fotos como por ejemplo esta. También tiene la opción de slow-mo, de cámara lenta. Que ahora mismo os la enseño. ¡Gracias! 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 Bueno, pues son las 6 de la tarde ya. He estado en el agua como unos 40 minutos más o menos. Y ya va siendo hora de irse a casa y comer un poco. Que me estoy muriendo de hambre. Además, me da muchísima rabia. Por cierto, sí, estoy conduciendo en calzoncillos. Es que me da pereza cambiarme. Me da mucha rabia que cuando yo estaba en el agua estaba cayendo el diluvio universal. Y ahora haga sol y haga bueno. O sea, es que tengo calor ahora mismo, ¿sabes? Es que no hay quien entienda el tiempo ahora mismo en Bilbao. El caso es que bueno, las olas han sido una mierda. Pero, como os he dicho antes, positividad. Nos hemos metido el agua, nos hemos bañado y hemos remado. Y poquito más. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues entrenamiento terminado. Estoy ya camino a casa. Son las 10 y 10 de la noche. Estoy reventado. Hoy sí que sí estoy súper cansado, la verdad. A pesar de que la siguiente me ha venido genial, hoy no hemos parado, la verdad. Y encima, ahora, pues nada, tengo que prepararme la cena. Y creo que después tengo una pequeña reunión. Así que nada. La verdad que día intensito. Pero me ha molado porque he podido ir a surfear y he tenido tiempo libre para mí. Así que nada, como os digo, estoy camino a casa. Llegaremos ahora en 10 minutillos. Preparamos la cena, así que ahora nos vemos. Bueno, pues ya estoy por casa con la cenita terminada. No he grabado el proceso porque me muero de hambre. Quería terminar de hacerla y ponerme a cenar porque me muero de hambre. Y la cena de hoy es una cena que a mí personalmente me encanta y hacía muchísimo que no comía. Que básicamente es esto que estáis viendo ahora mismo. Son patatas cocidas, de estas que se hacen en el microondas. Son súper cómodas. Con bonito, cebolla bien picadita y aceitunas. Esto es, señores, un manjar. Está buenísimo. También le he echado un poquito de pimienta y aceite de oliva virgen extra. También para acompañar, un poquito de pan de este de masa madre. Y como no, otra kombucha que tengo un bici a la kombucha que no puedo con ella. Bueno, pues ya he terminado de cenar. Como habéis visto, estoy súper hinchado. Pero es que, buah, no podía terminarme el plato. Pero he dicho, me lo voy a terminar porque es que hacía mucho tiempo que no cenaba eso. Y me encanta, os lo juro que me encanta. El caso es que son ya las once y media de la noche. Me queda hacer una pequeña reunión ahora mismo en el ordenador. De unos cuantos proyectos que pronto veréis. Que estoy seguro de que os van a encantar. Y nada, después me cepillaré los dientes, me pondré el pijama y me iré a dormir. Porque ya va siendo hora, que ha sido un día muy intenso. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo acompañándome en un día de mi vida. Ha sido un día bastante intenso. Hemos hecho cosas de trabajo, hemos hecho ocio, hemos ido a entrenar, hemos hecho esto, lo otro. Y todo acompañados con la DJI Action 2. Una cámara espectacular que me ha sorprendido muchísimo y que literalmente me ha encantado. La verdad, o sea, me ha encantado. Así que nada, espero que os haya gustado este día en mi vida. Me lo habíais pedido muchísimo y aquí os lo he traído. Ya sabéis que vuestros deseos son órdenes para mí. Y nada, lo he dicho. Vamos a dejar el vídeo ya por aquí. Ya sabéis que podéis seguirme por Instagram. Que por ahí es por donde pongo prácticamente todo mi día a día y todo lo que hago. También en TikTok, que subo muchísimo contenido que no subo ni a Instagram ni a YouTube. Y nada, lo he dicho. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Suscribiros para no perderos ningún vídeo. Dejad un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!